¡Hola chiquitines! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro episodio de Evil Within. Vale, vamos a continuarle. Estamos aquí como en el hospital donde empezamos. Se está poniendo más turba la cosa. Vale, si les gusta por favor dejen su buen like y pues vale, vamos a continuarlo. Esto se pone interesante que tenemos acá atrás. ¡Necesitamos! ¡Necesitamos misión! Está muy tenso. Está muy tenso todo. Dos. Tenemos dos malditas balas. ¿Qué haces? ¿Por qué no lo aprende? ¡No! Pensé que me movía. Es la voz de Sebastián. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mujer. Rage. Ecstasy. Blending together into a single piercing noise. Until the darkness was broken by sparks. Like twinkling starlight. The pain. The noise. The light blends together. Takes shape. It's a place I know so well. My prison. My home. You brought this on yourself. I can keep it all back. Ok. No. 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 No es aquí donde desconectábamos a los vatos esos. Que tiene. Los de acá. No. No. No encuentro munición en todo el camino. Wesley. Chatarra. Pelihón. Me está. Me está llevando al principio. Neta reciente de la alcantarilla. ¿Todas sueñas con escapar? ¿Estás cerca? ¿De qué sirve sueño si tu cuerpo descansa aquí en móvil? R. Este es el principio, chiquitines. No, no tenemos que ir. No sé, me metí aquí, pero creo que no era aquí. A ver, dejen, investigo por acá. ¿Qué demonios pasa aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este es super raro. No sé a dónde tengo que ir. No puedo subir. No. Quiero ir allá a ver si encontramos algo. En serio, ¿no podemos subir? No, no. No, no. No son los de miércoles. Vale, pues tiene que ser por acá. Por aquí. Ya no sé ni por qué puerta tenemos que ir. Vaya. Pues nada más encontramos balas. Dos balitas de rifle. Qué levantan más raro. Los hombres de la cara de caja. No me da buena p***a. Los hombres de la cara de caja. No me da buena p***a. Nada más pude hacer o no. Ese es buenísimo para congelarlos y de un disparo. Los deshaces. No. 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 No quiero ir allá. Nooo! No pasa a mis... No pasa a mis... No pasa a mis... Vamos por acá. I was so close, he knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data, my equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Todas esas grabaciones son de Sebastián. Sebastián. ¿Qué va a salir aquí? No hay nada en las esquinas. No. ¿Será que ya vamos al final? ¿Será que ya vamos al final? No creo. Ah, yo dije un arma. Genial. Mapa. Por cierto, aquí nunca tuvimos mapa. ¿La mansión? Ahí hay alguien, ¿no? ¿Es Leslie? Leslie. ¿Qué demonios? Un frascote grande de cerebros. Otra parte del mapa, ramecto del mapa 28. ¿Qué demonios? Vale, es vacío La pasamos persiguiéndola todo el juego ¿Qué demonios pasa con esta niña? Es una niña adolescente ¿Qué es eso? Allá arriba está Goku Le estoy dando la vuelta chiquitines Porque puede que haya cosas por aquí Es que la cámara se mueve muy raro Miren, ¿ya vieron? Se mueve muy raro Rebota con el movimiento de Sebastián Eh... Fotos, nada más hay fotos ¿Qué demonios es aquí? Una oficina Ah, mira Ya no puedo regresar Aquí es para guardar ahora Interesting Vamos a ver Vamos A ver De cantidad ya estamos bien Porque ya no encontramos muchas cosas O sea Multiplicador 20.000 No Igual me pone Me pongo Daño cuerpo a cuerpo Es que es A 120 140 160 200 No sé qué ponerme Ah, ¿sabes qué? Me voy a poner más este Ah, me pide 30.000 Es que daño cuerpo a cuerpo Creo que Sea todo Así Y ya Es todo, ¿verdad? No podemos Ponerle más Vamos a guardar ¿Saben qué? Lo voy a guardar acá No Que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Turbic No persigas, asqueroso Este loco Cuidado con el ojo de Rubik Qué demonios Por qué me dice que lo queme No lo voy a quemar, pobre Escapan de Rubik Este es como el del anime Un japonés ese, ¿no? De que les No se llama Que nada más los veía Y los deshacía Una niñita No me acuerdo El nombre de ese Niña Le hace daño el fuego Claro El fuego no tiene traumado Lo que le pasó Lo que le pasó Lo que le pasó a mí No Este es horrendo Este es horrendo Hay muchas cosas Hay muchas cosas aquí Es que las cosas son tan gentiles que no se ven Hay muchísimas cosas Hay muchísimas cosas, ¿eh? Tiene malditas Navajas en las humanos Navajas en las humanos Quítate, quítate Que no se murió ¿Tiene más? Tiene más Hija de tu reverentísima ¿Cómo no? No explotaste Ah, esto es que traen más car... ¡No! ¡No! ¡Vamos de mil y una! ¡Vamos de mil! Sentí que la fallaba Se está poniendo asquerosamente Más No, esto es el que pesca y te mata Está complicada Qué difícil va a poner esta parte Son demasiados Demasiados, demasiados Uhhh Ouuuuh Csic sacsic 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 sacs ¡Vs, vs, vs, vs! No jodas, pero dónde se los pone ¡Ve! ¡Ah, qué maldita porchería! ¡Ah, qué maldita porchería! ¡Ah, qué maldita porchería! ¡Ah, qué maldita porchería! Son un millón Pero Me desespera Sube, sube, sube No responde muy bien Una bala Una maldita bala Estoy por acá Aquí no he visto Agarra, agarra esto Agarra esto No, no, no Esto no Explote Maldito obeso ¡Hijo de la mil putas! Nada más tengo dos Es que hay cosas que no puedo ver Agarra esto, agarra esto Por acá debe de haber cosas que he dejado Por ejemplo esto Acá hay más De amor, ¿Dónde está? Vale De amor, ¿Dónde está? Falta el rubic falso Falta el rubic falso No, es que no para de... No, es que no para de... Hijo de mil perras Vamos, vamos Sebastián Vamos, 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 vamos Sebastián Me cancilla Y no, es que no para de... ¡Maldito! ¡Hijo de la mil perras! ¡Maldito! 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 Sube, sube, sube No sé si usar La granada Que venga por acá Uy, como vuelan Qué malo, Sebastián Qué horrible se pone esto Por acá Había lo que da Quién falta, quién falta Qué falta, qué falta Qué falta, qué falta, no veo Uy Justo atrás de mí No Tenemos todavía una más Vengan todos Los quiero juntar No me jodas Pero si los estoy llenando Hijos de guerra Me hicieron el montón ahí los hijos de asquerosidad Ah, qué complicado se está comiendo esta parte Aquí podemos No, no, no Bueno, nos vemos que nos dieron punto de boocontrol ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? cero me di mal yo voy a ver más balas por acá nada sí, como tenemos balas infinitas no ese maldito trae este ballesta, ok, vamos a hacer una sabes qué, vamos acá sube, 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 sube justo cuando viene por nosotros subiendo vamos a agarrarlos a todos ok, 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 ok por acá podría ser por acá sube, sube, sube por acá es que necesito que vengan todos ah, maldito ¡Oh! ¡Oh! No, esto está pero... ...imposible. ¡Estúpido! ¡Oh! No tenemos conflicto, voy a tener que dar con el magma, ese bastardo. ¡No me jodas! ¡Oh! Desperdicié una bala de un mago No, es que ya no tenemos Hay que hacer listas ¿Si lo maté? Hijos de perra No la puedo desactivar Pensé que la podía desactivar Me gasté las malditas balas de la magna Vaya Vaya Esto si estuvo bien complicado Vale chiquitines Pues aquí dejamos este capítulo Que nos dejaron ya sin nada Sin nada, sin nada Se pone intenso, se pone intenso y más intenso Vale, espero les haya gustado Por favor dejen su buen like Y nos vemos en el próximo capítulo Cuídense, bye bye